Churita Churita, mi buena moza, balanceando la mullera Arreglando en la madonna, son morenitas, aquí en el mar Con la chacarera, con la chacarera, todas las penas Churita, mi buena moza, balanceando la mullera Arreglando en la madonna, son morenitas, aquí en el mar Arreglando en la madonna, da gusto andar por los montes cuando la noche despierta Arreglando en la madonna, besándolos al garrobo con su revista destreza Arreglando en la madonna, con la chacarera doble se curan toda la pena Arreglando en la madonna, con la chacarera, con la chacarera doble se curan todas las penas Arreglando en la madonna, con la chacarera doble se curan todas las penas Arreglando en la madonna, con la chacarera doble se curan todas las penas Al tiempo de la rompiada, ayudo en la noche será En medio de la vida, la cantando con la ceniza Con la chacarera, donde se cura todas las penas Con la harina de algarroa, voy a entulzar las deslizadas Y por la harina, por el pancimiento de cera Con la chacarera, donde se cura todas las penas En sangre, hago del estreno, en salamanda me estreno Y el soco de caña quiero, para cantarle a mi tierra Con la chacarera, donde se cura todas las penas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!